Bueno, pues muy buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en donde os tenemos que contar muchas noticias que siguen surgiendo en este comienzo de semana sin gran premio. Después de dos semanas completas donde ha habido gran premio de Bahrein y gran premio de Arabia Saudí, si encima contamos la semana anterior donde hubo test de pretemporada, en esta ocasión estaremos un poco más tranquilos pero la actualidad del mundo de la Fórmula 1 sigue y de qué forma. Tenéis en la descripción todos los temas que vamos a tratar por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección y tenemos que seguir hablando al respecto sobre el caso Horner. Ya os dijimos que sobre Horner tampoco estaba todo escrito después de que finalmente saliera absuelto, ya sabemos, en el gran premio de Bahrein que desde entonces se ha desatado a la locura dentro de Red Bull porque por mucho que ellos hayan dicho públicamente que lo que están buscando es estabilidad dentro del equipo quieren que se calme todo el fuego que está habiendo. Ha habido de todo, menos de eso. Ya sabemos que incluso Max Verstappen amenazaba con que si se echaba a Helmut Marco porque esta semana, es que este fin de semana en Arabia Saudí han ocurrido muchas cosas. Tenemos un vídeo en exclusiva hablando solo sobre este caso de casi media hora y han seguido, nos hemos tenido que seguir dejando cosas fuera pero sabemos que Verstappen, eso sí que lo contamos, dijo públicamente que se marcharía si Marco no seguía porque Helmut dijo que le estaban investigando y no sabía si estaría en Australia. Bueno, todo el tema del caso Horner, toda la locura que ha estado habiendo en estas dos últimas semanas y todo lo que ha ocurrido en este gran premio también de Arabia Saudí, se desplazaba a Dubái para el domingo. El domingo había una reunión entre los mandamases de Red Bull es decir, quienes se reunieron específicamente en esa reunión estuvo Oliver Mislav, que es el CEO de Red Bull y que está puesto ahí por la parte austriaca junto a Franz Walswig, que es lo que es Franz Walswig este es el responsable de negocios de las bebidas esto es muy importante para el desarrollo de esta historia porque esta persona es quien está a cargo de que todo el funcionamiento de el principal negocio que tiene Red Bull que son las bebidas energéticas continúe junto a Shalem Yudbiyah ya sabemos, el accionista mayoritario de Red Bull proveniente de Tailandia estas tres personas se reunieron ayer domingo en Dubái para discutir todo lo que está ocurriendo dentro de Red Bull ahora mismo, dentro de Red Bull Racing con el caso Christian Horner había mucha incertidumbre de qué es lo que ocurriría en esta reunión porque el tema Horner iba a estar sobre la mesa pero también el tema Marco que ahora se le está investigando por supuestas filtraciones recordad que Marco hablaba de que podría haber llegado a ser destituido y sabemos que los tailandeses apoyaban a Christian Horner por eso no acabó siendo destituido porque recordemos que Oliver Minslav después de ver las pruebas del caso Horner la decisión era tajante lo quería destituir en ese mismo momento y tuvieron que esperar por la investigación que tenían que hacerle sobre Horner antes de destituirle y durante esa destitución fue cuando Yudbiyah demostró su apoyo a Horner y consiguió que no le acabasen echando finalmente, tras esta reunión parece que la familia Yudbiyah ha acabado cambiando de decisión y van a tomar la decisión de prescindir de Christian Horner al menos así lo informan varios medios especialmente alemanes los que tuvieron la exclusiva fueron Motoresport Total y F1 Insider ¿por qué han cambiado de opinión? los tailandeses dejan de apoyar a Horner y ahora se está pensando en destituirle bueno, pues todo esto tiene que ver con el tema de las bebidas energéticas que es la principal máquina de dinero que tiene Red Bull ¿cómo hace dinero Red Bull? con las bebidas energéticas luego ya invierten en mucho marketing invierten en deportes de riesgo para crear la marca y demás pero donde ganan dinero es vendiendo bebidas energéticas eso es al final el negocio que tiene Red Bull y cómo han conseguido tanto Minslav como Watchleet conseguir que Jude Villa cambie de opinión bueno, pues le habrían demostrado que está perjudicando a la venta de bebidas energéticas por mantener a Christian Horner les está perjudicando en imagen y eso está haciendo que las ventas bajen especialmente en un mercado que les importa mucho que es el de Estados Unidos ahí están perdiendo muchísimas ventas y activistas de los derechos de la mujer en Estados Unidos estarían promoviendo un boicot contra Red Bull debido a los eventos recientes si estas informaciones se acaban cumpliendo lo que informan es que Horner no estará en el Gran Premio de Australia dentro de dos semanas la película ha dado un vuelco radical porque cuando parecía que Horner tenía el pulso ganado que os estamos diciendo este pulso de poder que está viendo dentro de Red Bull parece que todo acabaría cambiando por el hecho de que les está perjudicando en imagen y les está perjudicando en la venta de esas bebidas energéticas algo que no sé si no valoraron o no quisieron ver pero ahora se lo habrían demostrado también al accionista mayoritario porque Austria estaba convencido con Oliver Minslaff que es el CEO de Red Bull puesto además por la parte de Austria por la parte de los Masechid quienes heredaron después del fallecimiento de Dietrich Masechid la parte de la marca pero al final Tailandia tiene el 51% como os hemos explicado es lo importante puede querer Austria completamente que echar a Horner que como los tailandeses apoyen a Horner no lo echan porque tiene el 51% pero por supuesto si ya está perjudicando al negocio ahí la cosa cambia y Yudhvi ya estaría a favor de ahora prescindir de Christian Horner si es por el bien de la marca así que este es el vuelco radical que habría habido ahora mismo en las informaciones os digo como os hemos dicho Motorsport Total y F1 Insider y además Motorsport ha ampliado después de notificar que Horner podría ser destituido durante estas dos próximas semanas antes de llegar al Gran Premio Australia también lo que están informando es que la trabajadora que acusó a Christian Horner que en esta última semana se ha estado hablando de que si la habían indemnizado casi con un millón de euros para que estuviese callada y no diese su opinión no diese su información lo que ha ocurrido públicamente parece según informa Motorsport como digo que esta mujer que fue el asistente personal de Christian Horner durante varios años y que ha sido quien internamente lo ha acusado por acoso sexual planea ahora también contar su verdad tal y como están diciendo porque su verdad pues lo que considera es que Horner está mintiendo públicamente cuando habla acerca de este caso y quiere contar la verdad de lo que ha sucedido por qué le ha acusado de qué le acusa y eso nos saldría decir en estas dos próximas semanas en un comunicado veremos si acaba siendo así recordemos que esto además y es información que sí que porque digo lo de la indemnización que se le había dado bueno es información que se ha contado que supuestamente se le había dado dicha indemnización lo que sí que han hecho es suspenderla de empleo y sueldo durante esta última semana y ahora estaría planeando salir a contar su verdad como decimos a mí la verdad que me extraña también que la suspendan de empleo y sueldo por el hecho de que Austria apoya a esta parte de la versión básicamente porque Minslav quería echar de por sí a Horner también es verdad que si hay una investigación interna y determina que Horner queda absuelto pues tiene que haber las consecuencias para el que ha acusado supuestamente según Red Bull en este caso para el que lo ha acusado de manera que no es verídica por supuesto tiene que haber esas igual que en la ley normal y corriente pues dentro de una empresa también las debería de haber pero bueno sí que me extraña que si Austria está dando apoyo a echar a Horner pese a que esa investigación saliera de una forma la hubieran suspendido pero bueno parece que es lo que quiere hacer ahora mismo salir a decir públicamente su verdad contar lo que ha ocurrido y contarlo desde su punto de vista mientras tanto todo esto por ahora el entorno de Horner niegan lo que se está diciendo por supuesto a ver pero veremos que es lo que acaba ocurriendo en estas próximas semanas según esas informaciones tanto el comunicado de la trabajadora como la destitución de Horner llegaría antes del gran premio de Australia así que veremos si esto acaba siendo así por parte de Horner lo que comentan es que siempre ha tenido el apoyo total de Red Bull y lo va a mantener por otro lado y una cosa comentaros ya sobre esto y finalizamos sobre todo este caso Horner en el día de hoy Horner ha negado que haya habido o que haya una investigación sobre Marco esto lo negó el sábado en el gran premio de Arabia Saudí y bueno os vamos a leer las palabras y os voy a decir por qué me extraña mucho que esto lo diga Horner pero las palabras que ha dicho son las siguientes mi relación con Helmut es bien no hay ningún problema siempre es franco pero así es él no ha habido un proceso de toma de decisión sobre Helmut no sé dónde han salido esos rumores no es algo en lo que yo esté involucrado a Horner no se le ha acusado de estar involucrado a Horner no se le ha dicho que haya sido eso pero es que no sé de dónde salen esos rumores salen del propio Marco es que no es información que os habíamos contado es que Marco se marchó durante la clasificación en Arabia Saudí el viernes y se marchó diciendo le preguntan por qué te vas y le dicen porque me están investigando lo mismo no estoy aquí en Australia que no va a estar en Australia por cierto eso lo ha confirmado él pero sí que va a estar él ha dicho que sí que va a estar en Japón pero no va a estar en el circuito en Australia pero bueno no va tampoco al 100% va a la gran mayoría pero no va al 100% de carreras el año pasado igual no es nada extraño pero ¿de dónde salen esos rumores? se pregunta Horner de Marco es que no es algo que se haya inventado a la prensa no es algo que ya no ha inventado no es algo que haya dicho a la prensa es que es algo que él ha confirmado a la prensa y es algo que el sábado regresa al paddock porque había una reunión ese mismo sábado regresa arropado por Oliver Minslav y regresa y después de la reunión sale a decir que sí que va a estar en Japón como digo y que se va a quedar no entiendo por qué salió a decir la verdad sinceramente que no tengas un problema que no sea tu culpa que no hayas hecho tú hayas promovido tú la investigación sobre Marco yo no lo acuso sobre eso porque al igual que os decíamos que la trabajadora aunque me extrañe que la parte austriaca le suspendiese de empleo y sueldo a la trabajadora que acusó a Horner también si la has acusado y sale absuelto Horner pues tiene que haber consecuencias para quien acusa pues Marco se está buscando quien habría filtrado todo esto y se ha puesto el foco en Marco no tiene por qué ser Horner que yo personalmente sin información personalmente sí que creo que Horner habría promovido seguramente esto porque por mucho que digan que no hay nada en contra de Marco y Horner sí lo hay lo sabemos llevan bastante tiempo y así pero bueno independientemente de ello esto es lo que dijo Horner que no hay una investigación sobre Marco que no sabe de dónde salen los rumores cuando es el propio Marco quien lo ha comentado bueno pues todo esto es lo que ha ocurrido en esta última hora con el caso del equipo Red Bull vamos a pasar al siguiente de los temas veremos qué es lo que acaba ocurriendo veremos si hay comunicado acerca de Horner debería de ser a lo largo al finales de esta semana principios de la siguiente cuando se anunciase si es que de verdad hay destitución sobre Horner pero como digo vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin porque tenemos que comentaros unas palabras las cuales ha hablado Fernando Alonso y es sobre una de las fortalezas que tiene Aston Martin y que espera mantener sabemos que el Aston Martin lo ha demostrado ya en dos circuitos que además son muy diferentes entre sí el Aston Martin es rápido a una vuelta luego en carrera el ritmo es peor ya lo sabemos en Arabia Saudí fue mejor consiguió quedar en un quinto puesto pero realmente fueron el quinto equipo pero ya sabemos que el ritmo de carrera es peor pero el ritmo a una vuelta es muy bueno en el Gran Premio de Bahrain se quedó sexto pero a milésimas de ser tercero y en esta ocasión quedó cuarto a cincuenta milésimas de ser segundo a una vuelta desde luego que hay mucho ritmo y esa fortaleza espera Alonso que la mantengan ha explicado por qué tienen esa fortaleza este año que el año pasado no tenían y es que en esta ocasión el coche consigue gestionar mejor el calentamiento de los neumáticos en la vuelta de instalación consiguen ponerlos en temperatura de una forma mucho más sencilla con lo cual consiguen un grip mucho mejor pero al igual que lo hacen en la vuelta de preparación para clasificación lo hacen en la vuelta de formación lo cual perjudica en ritmo de carrera que ya sabemos que este coche gestiona peor los neumáticos por eso en clasificación puede rendir también porque tiene muy buen agarre y consigue sacar el máximo potencial de este coche algo que el año pasado no les ocurría pese a que en carrera por ejemplo fuesen bastante buenos pero esta fortaleza lo que habla Fernando es que bueno hay que trabajar en el ritmo de carrera por supuesto hay que intentar mejorarlo porque ahora mismo dieron un pasito hacia adelante como ya os hemos comentado que ha dicho el propio Alonso pero sigue sin ser suficiente en el general de las carreras ahora bien no quiere Fernando que cuando se vaya mejorando ese ritmo de carrera perjudique al ritmo de clasificación ¿por qué? bueno se lo preguntan desde el marca desde el medio español marca que si viendo este ritmo de clasificación sueña con una victoria en algún circuito que sea muy difícil de adelantar especialmente el primero que va a llegar en el calendario con estas características es Mónaco y efectivamente Fernando Alonso responde diciendo que lo piensa bastante que piensa que efectivamente si esto se mantiene y espera que así sea puedan conseguirlo lo que comenta es que con el desarrollo de los coches lo que van a intentar es mejorar el ritmo de carrera y eso podría perjudicar en el ritmo de clasificación así que cuando se llega a Mónaco lleguemos con unos coches quizá algo diferentes pero que sí que es algo en lo que está pensando y esa fortaleza espera conseguir mantenerla ya no sólo para Mónaco porque desde luego no sólo Mónaco os hemos contado algunos circuitos que esto ocurriría Hungría Singapur España también es un circuito que cuesta adelantar y que sería muy positivo pero ya no es sólo por esos circuitos que efectivamente si tienes buen ritmo de clasificación en carrera puedes obtener un buen resultado porque es muy difícil adelantar sino también en el hecho de que espera que el ritmo de carrera vaya mejorando sin perjudicar al ritmo de clasificación esa fortaleza Fernando la quiere mantener por ahora ha sido así quiero decir hemos visto ese pasito que el circuito se les adaptaba mejor por supuesto lo veníamos avisando una semana que podía ser y efectivamente ha sido así el circuito de Arabia Saudí el circuito de Yeda un circuito con curvas de alta velocidad se les ha adaptado ahora mejor parece que este coche en la debilidad que tenía la MR23 rinde mucho mejor también es verdad que en las curvas de baja velocidad que era la fortaleza de la MR23 rinde peor pero desde luego que ese circuito se les ha dado bien pero en ritmo de carrera han progresado Alonso ha hablado de que ha habido un paso hacia adelante no que haya sido por circuito y efectivamente porque ha sido esto pues ya veníamos informándolos de que se hablaba lo que comentaba lo que transmitía Aston Martin es que había habido cambios en la configuración con la que esperaban mejorar en carrera efectivamente ha sido así pero no han perjudicado el ritmo de clasificación porque siguieron estando fuerte así que veremos si efectivamente con ya la llegada de actualizaciones severas actualizaciones grandes Aston Martin tiene un plan que ya os contaremos de desarrollo tal y como ha informado también hasta el propio Pedro de la Rosa que es no estar dos carreras más de dos carreras con el mismo coche muy similar a algo que hicieron en 2022 muy similar a lo que querían hacer en 2023 pero al final cambiaron de estrategia decidieron llevar grandes packs de actualizaciones los cuales no funcionaron se equivocaron y por eso vuelven atrás vuelven a lo que les funciona en 2022 pero eso os hablaremos más adelante y poco a poco ir consiguiendo progresar el monoplaza mejorar ese ritmo de carrera y no perjudicar ese ritmo de clasificación porque eso era algo que el año pasado también les pasó que el año pasado mejoraban un aspecto y perjudicaban otro por ahora no ha ocurrido en Arabia Saudí ya hubo mínimas mejoras veremos cuando lleguen esas mejoras más grandes más importantes pero hubo mínimas mejoras hubo cambios en la configuración y mantuvieron su buen ritmo de clasificación sin perjudicar el ritmo de carrera mejoraron el ritmo de carrera sin perjudicar el de clasificación así que veremos si lo consigue las palabras en las que todo esto lo ha explicado Fernando Alonso son las siguientes este coche que alienta muy bien los neumáticos los tiene listos para la primera vuelta y es fácil sentirlo con esa goma nueva y extrae el máximo grip disponible al mismo tiempo se comen los neumáticos por esa buena característica para la crono y te viene mal en carrera aquí es cuando ya en marca le preguntan acerca de ese gran premio de Mónaco si lo piensa porque no solo Mónaco pero es el primero del calendario con este tipo de características incluso te diría también Japón que la verdad bueno fíjate se me había ocurrido se me había olvidado pero Japón yo os venía avisando de que es un circuito que va a ser una muy buena prueba de fuego para Aston Martin porque se les dio muy mal el año pasado y era final de temporada con ya unos coches que no son tan diferentes a lo de hoy en día cuando McLaren por ejemplo estaba muy bien ya a final de temporada y era un circuito que no se les daba bien a ver si han mejorado pero Japón además es un circuito difícil para adelantar entonces es otro circuito donde no creo que hagan podio porque McLaren debería de ir mejor pero el ritmo de y bueno y Ferrari también pero el ritmo de carrera desde luego que será inferior seguramente pero gracias al buen ritmo de clasificación lo puede poner en una buena posición entonces cuando responde a esto de si piensa en ese tipo de circuitos sobre todo especialmente Mónaco lo que dice es lo siguiente lo pienso muchas veces lo que pasa es que con las evoluciones del coche nunca llegamos a Mónaco lo suficientemente rápidos hablando a una vuelta luego el coche es ya mejor en tanda larga pero allí no vale para nada pero vamos a intentar mantener esa fortaleza una sola vuelta todo el año mejorando el ritmo de carrera y eso es algo en lo que queremos conservar fíjate que el año pasado con un coche que en clasificación no era bueno quedó segundo ¿por qué? bueno pues porque el circuito a ese coche se le adaptaba muy bien era el circuito de curvas de baja velocidad circuito complicado circuito que necesitas generar mucha carga aerodinámica no es el mismo caso de este año pero era un coche que no clasificaba bien y quedó segundo a 80 milésimas de la pole así que veremos qué es capaz de hacer este año para finalizar os tenemos que hablar acerca de varias noticias y palabras acerca de Oliver Berman lo primero que queremos enseñaros es la gráfica de tiempos comparados por vuelta frente a Charles Leclerc para que veamos la gran progresión que tuvo este chico es impresionante lo que fue capaz de hacer porque empezó muy mal lógico o sea completamente lógico un chaval que es que corrió el sábado y el jueves hizo la pole de la Fórmula 2 porque estaba estaba en Arabia Saudí para correr la Fórmula 2 y el viernes por la mañana le dijeron oye que te subes al Ferrari solo había disputado una sesión de libres donde hizo unas 20 vueltas no le dio tiempo para más y la clasificación entonces en ritmo de carrera él mismo lo comentó luego en clasificación que luego fue entendiendo mejor cómo usar la batería y ahí pues por ejemplo fue mejorando o empezó a coger sobre todo por ejemplo esto de Fórmula Data Analysis que ya sabéis que os traemos muchos análisis muchas veces de ello y lo dicen aquí ¿no? de si se preguntan de si empezó a crecer su confianza seguramente en cuanto iba pasando una vez que pasas por la curva la última curva del circuito te dejas mucho margen contra el muro la siguiente te dejas un poco más y vas acercándote viendo el límite entonces eso vemos que desde luego incluso fijaros las primeras vueltas con la comparación de medio y blando es mucha la diferencia que hay entre Leclerc y Berman incluso en esta tercera vuelta de Leclerc que es una vuelta muy lenta para las vueltas que estaba realizando es mucho mejor que las vueltas que estaba haciendo Berman con neumático blando pero luego ya con el duro bueno empieza también con bastante diferencia fijaros en la diferencia que hay en estas primeras 15 vueltas que está haciendo Leclerc es el de abajo y Berman es el de arriba por supuesto pero fijaros que al final de carrera ya más o menos empieza a igualarle y no es tema de neumáticos que quizá aquí tuviese mejor Berman porque ponen el duro en la misma vuelta bajo el coche seguridad es tema de que oye el chaval fue mejorando sus ritmos de carrera Leclerc se mantiene con un ritmo normal lógico que es el que tendría pero el de Berman va consiguiendo mejorar progresivamente mucho más hasta el punto de igualarle en este punto de la carrera final de la carrera era más rápido que tanto Russell como Alonso muy parejo al ritmo de Leclerc que era ritmos de podio por supuesto aquí también hay que contarlo todo seguramente Leclerc estando ya en tercero era imposible alcanzar a los Red Bull tenía mucho más ritmo que Piastri que Alonso que Russell que Norris que Hamilton que estaban detrás que aflojase un poco perfectamente o sea no digo que no Leclerc tiene mucho más ritmo que Berman no quiero decir lo contrario además que luego Leclerc por fijaros en esta penúltima vuelta ante penúltima vuelta hace una vuelta muy lenta pensando luego en hacer vuelta rápida fijaros lo que era capaz de hacer Leclerc sí que con toda la batería intentando exprimirla al máximo pero bueno que no estoy diciendo que Leclerc no sea demasiado superior a Berman es muy superior porque obviamente tiene mucha experiencia pero que Berman llegase a tener estos ritmos a final de carrera con un coche que puede estar a esos ritmos pero que no tienes por qué tener el máximo sacar el máximo potencial a un coche la primera vez que te subes es muy muy prometedor lo que ha tenido este chico desde luego que ha demostrado muchas cosas muy buenas y sobre eso mismo es lo que os queremos comentar ahora mismo en este vídeo porque el propio Oliver Berman ha hablado al respecto sobre sus posibilidades parados y 1025 ya se está hablando sobre esto sin que de por sí se hubiera subido a un Fórmula 1 este fin de semana ya se hablaba porque es la estrella de la academia de Ferrari pero ahora el propio Berman lo ha respondido ¿qué es lo que ha dicho? bueno pues lo que ha dicho Oliver Berman es que sería fantástico y que cree que se merece un asiento en Fórmula 1 ya no por lo que ha demostrado sino en sí cree que se merece ese asiento cree que está rindiendo bastante bien dice que no cree que pueda demostrar mucho más a lo largo del año porque espera lo dice él que espera no tener que volverse a subir porque significaría que Sainz está bien pero que con lo que pueda llegar a hacer también en Fórmula 2 y los libres que va a hacer este año con Haas que va a ser el piloto que se suba en las sesiones de libres 1 para obligatorias que le tienen que dar los equipos a pilotos rookies Berman por ahora sigue contando porque solo lleva una carrera tiene que tener menos de dos carreras en Fórmula 1 espera que el año que viene pueda conseguir ese asiento ya se está hablando que Haas el año pasado ya le gustó bastante en las pruebas que realizaron por ejemplo se subió en México y se subió en Abu Dhabi y que le había llamado la atención así que puede ser un contendiente claro al asiento de Haas para 2025 que ninguno de los dos pilotos de Haas ahora mismo tiene contrato para ese año así que veremos si lo acaba adquiriendo las palabras que dijo Berman son las siguientes no sé qué más puedo hacer no creo que siga en Fórmula 1 el resto del año así que mi objetivo era hacer una gran actuación este fin de semana y creo que hice un trabajo decente eso es todo lo que puedo hacer seguir empujando y cruzar los dedos tengo un montón de FP1 con Haas este año así que estoy deseando construir una relación con ellos y ganar más kilómetros en el coche ojalá se abra una puerta sería fantástico como os digo el mismo es el que comenta que no se va a subir o que espera no volverse a subir en Fórmula 1 este año más allá de las pruebas que va a poder realizar con Haas no es esperado que se suba más con el Ferrari porque ya os hemos contado os lo contábamos ayer que el plan de regreso de Carlos si todo va bien es estar en Australia a mí me parece muy precipitado pero me lo parecía también con Albon hace dos años cuando también sufrió de apendicitis y regresó dos semanas después el plan inicial es ese y por lo tanto Berman no volverse a subir al Ferrari que eso es lo mismo que él espera además que ha agradecido mucho el apoyo que le dio Sainz sabemos que apareció ayer el sábado que no se le esperaba porque acababa de ser operado pero aún así cogió fuerza se fue para allá y estuvo allí en el circuito que la verdad impresionante recién operado marcharse del hospital para irse al circuito y allí estuvo apoyando mucho a Berman y además le dio varios consejos por lo que agradece mucho dicho apoyo que le estuvo dando el madrileño durante el sábado que lo que dijo Berman ya para finalizar es lo siguiente parece que Carlos se está recuperando muy bien y me alegro por él porque al fin y al cabo es su coche su campeonato así que creo que estará bien esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando sobre este chavalín sobre Oliver Berman que desde luego ha maravillado a mucha gente pero también sobre el caso Horner sobre lo que está ocurriendo este giro que ha habido de los acontecimientos sobre las palabras de Fernando Alonso sobre lo que quieras déjame en los comentarios que estaré encantado de recibirlos si te ha gustado este vídeo deja tu me gusta y suscríbete que vamos a seguir haciendo mucho contenido durante estas semanas hasta llegar a Australia así que os vamos a contar todo te recomiendo que estés suscrito al canal nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!